Gracias a la declaración de él, pues ahí se murió. Sí, algo súper más no vi la entrevista. Pues nada, estamos Sandra y yo bailando intensamente y disfrutando este proyecto que llegó a nuestras vidas, que nos ha permitido gozar de eso que a los dos nos gusta, del baile. Yo le he compartido que no me había dado cuenta de lo mucho que extrañaba el hacer todo lo que estoy haciendo hasta ahora que lo volví a hacer. Ella ha hecho programas de este tipo. Yo en 2005 hice bailando por un sueño y fue una experiencia bien padre, bien interesante. Y ahora que lo estoy bailando con ella, la verdad que se disfruta mucho. Es una mujer sensacional, conectamos padrísimo, tenemos una química increíble. Y esta semana que nos tocó el boomerang, pues no hemos estado ensayando juntos. Ya ha sido la cosa más rara del mundo, pero... Y ya lo extrañas. ¿Eh? Porque ya lo extrañas. Ya, 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 ya nos extrañamos. Estamos compartiendo, estamos compartiendo con mucha intensidad porque las estrellas bailan en hoy es un reality. Y ese día además estábamos con mucha presión con los bailes. Entonces dijimos, vámonos a la arena, tengo yo el concierto, no vamos a poder ensayar acá, pero pues vámonos y seguimos ensayando allá. Y pues estaba mi papá, estaba mi mamá. Fue un momento de reunión, como los conciertos y los momentos así son para nosotros. Ellos son muy respetuosos siempre de mi vida personal, de mi vida privada. Pero lo que sí vivimos es un espíritu de familia y a mí me encanta también que tengan vista de lo que yo estoy viviendo. Y ahorita estamos viviendo grandísimas emociones, mucha presión, mucho estrés, mucho desgaste físico. Hacer un reality siempre pone las emociones a flor de piel. Y qué mejor que la familia para contenerte y acompañarte en procesos que son duros. Porque esta competencia no es sencilla, nada sencilla. Y la verdad estoy bien contento porque ya estamos en la recta final y hemos sobrevivido. Y nos han tocado unas de esas que yo digo voladoras, que hemos podido esquivar. Y la verdad, gracias al público porque son los que nos han salvado con esos votos. Es una mujer hermosa, es una linda. Y es además súper, súper trabajadora, súper disciplinada, súper talentosa. Hemos estado compartiendo también de nuestra parte musical. Ella está preparando nuevo material musical. Yo traigo ahí algunas ideas que estoy navegando. Ay, esa canción. Me encanta, pero tal vez hay que llevarla a otro esquema. No sé, no sé qué pueda pasar. Oye, bueno, aquí este vínculo sentimental sin duda se ha acrecentado por la parte mediática. O sea, tu niña, ¿qué tan expuesta está a los medios de comunicación? Y que ella sepa y que en algún momento te llegue a preguntar, oye papá, ¿qué hay de esto? No, no hay nada de eso. Mi hija está totalmente ajena a la exposición pública. Y a mí me gusta que eso así sea. Pero me hubiera un poco preguntas de, oye papá, ¿sí es cierto que ya tienes novia? Pero no tengo novia. Sandra y yo somos pareja de baile. No, creo que no me ha visto siquiera bailar. Eso sucederá cuando estemos juntos porque creo que es del dominio público que no vivimos en la misma ciudad. Pero cuando esté conmigo le podré enseñar de los bailes de papá. Y pues cuando me pregunte lo que sea que me pregunte, ya tendré yo que ponerme como papá creativo para responder y llevarla. Los niños son espectaculares con sus preguntas. Oye, le invitarás a pasar la Navidad contigo, Sandra. La familia. Como amigos. A comerse el pavo. Ya, cambio de tema. Ja, 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 ja.